En nuestra sección líneas desde Buenos Aires, desde la Feria Puro Diseño en su edición 2015, te presentamos PCH Diseño, una firma que se gestó en 2004 dedicada a la arquitectura comercial. En esta oportunidad nos presenta muebles y objetos de diseño de arquitectura escandinava, donde la ventaja es insertarse en todos los lugares de las obras. Por supuesto llegamos a este lugar, a la Feria Puro Diseño 2015, gracias a la inconfundible sensación de viajar en primera clase de Transferline y desde esta muestra te presentamos todos los diseñadores que hay para todo el país, por supuesto a través de uno en cien, mirá. Bueno, mi nombre es Rodrigo, soy diseñador industrial en PCH Deco, realizamos mobiliarios con dinamo, listo para armar. Nos dedicamos siempre a la parte proyectual, diseñamos locales comerciales, pero siempre tuvimos la idea de fabricar. En el año 2009 compramos una máquina, un router de control numérico y con él empezamos a desarrollar los productos y a adentrarnos en el mundo de lo que es diseñar, fabricar y comercializar, que son esos tres grandes pasos. Tenemos una estructura armada de comercialización en base a web, tenemos una tienda online y ahí vendemos a todo el país. Los productos mayormente tienen una línea juvenil y están pensados para aplicarse en espacios reducidos, en el cual vos puedas, bueno, no solamente en el packaging, en el traslado, sino que una vez que lo tengas en situación de uso, vos lo puedas apilar o arrinconar en un lugar. Digamos que el producto fuera de situación de uso no termine ocupando un espacio que te sea molesto. Trabajamos todo lo que es placas, enchapadas en madera, en melamina o en crudo y después posteriormente haciendo el proceso de laqueado en poliuretano o laca nitrocerulósica. También tenemos una línea de luminarias que trabajamos en acrílico, que pueden venir tramadas y demás, que también están pensadas para que vos las puedas armar rápidamente. La línea VU se desprende un poco de lo que es el control numérico y toda esa parte que un poco nos da la identidad de nuestros productos y está desarrollado por una maquinaria un poco más rudimentaria. La idea es justamente darle esa imagen un poquito más dura. En el proceso de armado intervienen dos personas. En total en el taller trabajamos cinco, dos personas dedicadas a la parte de comercialización y proyecto, una persona que está en la parte de ventas y atención al cliente y dos personas que están en la parte de taller. En realidad te puedo hablar de la banqueta Easy, que es el producto, no sé si insignia, pero es el primer producto que desarrollamos y el que más cantidad hicimos. En ese producto podemos llegar a ser 30 o 40 productos por día. Compuesta por tres piezas, son dos patas que forman las cuatro patas y el asiento. Viene una caja tipo una caja de pizza, es un poquito más alta, la recibís en tu casa y en dos pasos la terminás armando. Viene con los cerrajes, un instructivo, el asiento, en este caso es tapizado de agua o puede ser un tapizado, bueno, como que ves el neta, el blanco, negro y demás. Tenemos nuestra tienda, que es pshdeco.com.ar donde pueden ver todos los productos que tenemos y las variaciones de color y dimensiones de cada uno de los productos. Porque lo pueden recibir rápidamente por la calidad de terminación, porque creo que tenemos un precio bastante competitivo. La idea un poco de nosotros, en lo que fue la visión, en la armada del negocio, era, decíamos, democratizar el diseño, digamos, no por ser un producto de diseño, tiene que ser un producto inalcanzable o súper exclusivo. La idea es tener, o sea, hacer, relativamente tener una buena escala de producción para tener un producto que sea accesible al cliente, al consumidor final, al público que consume diseño. Un mundo que ve el arte y la ingeniería como dividido no está viendo al mundo como un todo. Es una frase de Edmund Happel. Y con esta frase nos vamos a unos cortes comerciales. Ya, ya venimos. Los espacios públicos son los espacios de encuentro. De encuentro de la familia, de los amigos, de los niños que vienen a jugar, a divertirse, de los adultos que vienen a entrenar para mejorar su salud. Por eso estamos invirtiendo en nuestros parques, en nuestras plazas, para que todos los tucumanos puedan disfrutarlo. Por eso los invito, a todos, de cada rincón de nuestra provincia, para que vengan, para que vengan y entre todos los tucumanos nos encontremos. ¡Suscríbete al canal! Yubrin Telas Con el más variado surtido de géneros en Tucumán Y nuestra habitual atención incorporó el mayor surtido de tapicería y muebles directos de fábrica. Vení a conocer nuestra nueva sección Deco. Encontranos en Maipú 161. Encontranos en Maipú 161. Encontranos en Maipú 161. Encontranos en Maipú 161.